En el Evangelio tienen una importancia extraordinaria los niños. Vemos como allí los niños se sacaban a Jesús, que los atendía con tanta confianza y amor. Y los discípulos se fastidiaban, se los sacaban de encima, les molestaba. Y Jesús varias veces los reprendió. No, dejen que los niños se acerquen a mí, porque el reino de los cielos es de los que se parecen a ellos. O sea, para Jesús, el niño era imagen de la persona humilde que recibe el reino de Dios con amor. Sin poner objeciones. Bueno, habría que pensar bien en esto, porque en realidad todos nosotros hemos dejado de ser niños. Y a veces también los niños no son considerados como se deben. Hoy día sobre esto hay una cuestión delicadísima, los abusos contra los niños. O el uso que hacen gente depravada de la figura infantil, dándole un significado sexual, etc. Ahora mismo hay un problema acá en la Argentina de un exdiputado provincial de Misiones que reunía material postrográfico infantil. Es una cosa espantosa. Una gente depravada. Es gente depravada. Pero esto pone en circulación la importancia y el cuidado de los niños. Esta cuestión tiene que ver con el hecho de que nazcan niños, ¿no? Que nazcan niños porque existe una inclinación a preferir las mascotas. No, en lugar de tener hijos, tienen un perrito, un gatito o dos. Bueno, pero un momento, cada cosa en su sitio. No, el niño es del niño. Y cualquiera que piense bien se da cuenta de la importancia que tiene la infancia en la vida de uno. ¿Cómo nos ha ido, cómo hemos sido tratados en la infancia? Y eso influye enormemente en la constitución de la personalidad. Bueno, pues bien, esto hace pensar el cuidado con que hay que estimar a los niños. El cuidado, la serenidad, el amor, ¿no? Porque es algo muy delicado en la personalidad de alguien. Y eso tiene mucho que ver con la manera de pensar y de actuar después cuando uno es grande. La infancia es un periodo capital en el desarrollo de la personalidad humana. La infancia es un periodo capital en el desarrollo de la personalidad humana.